¿Quién está ahí? Necesito tu diente para volver a casa Por poco lo olvido Nombres Maxi Y perdí mis dientes hace muchos años Estamos en la premiere exclusiva de la película La traviesa Hada de los Dientes Donde vamos a conocer a Violeta Un personaje muy carismático Que se va a perder en el mundo de los humanos Ella es una hada Y va a reconocer cual es su verdadera misión En nuestro mundo Así que no se la pueden perder Una película para todos los niños Para todas las niñas Que puedan disfrutar en las pantallas de multicine Hoy es la premiere exclusiva con invitados Su estreno es el 7 de septiembre Así que los esperamos Es una historia completamente Para los más pequeños de la casa Con un mensaje muy familiar De mucho crecimiento Que siempre puede aportar a la conversación Y que puedan unir más a las familias Así que los esperamos No puedo Si un nada se queda en el mundo humano Por mucho tiempo se convierte en flor Por siempre Por siempre ¡Suscríbete para otrozes! Gracias por ver el video.